¿Viste cuando alguien dice, si yo fuera tú, o yo en tu lugar, y un paso más adelante todavía, te conviene, e incluso deberías? Lo que sigue a esos comienzos de frase siempre es un fraude. Tú no tienes idea de qué es ser él o ella, y cuentas con una porción ínfima de la información que acaso te ayudaría a imaginar su lugar, la conciencia del macón en que vive. No importa de quién se trate, varía brevemente la medida, pero no la cualidad. Cuanto más estás concentrado en estar disperso, que es estar atento a lejos del centro de ti, donde lo serenamente divino, cuanto más estás concentrado en estar disperso, más amplio es el arco de paisaje que contemplas, y más estrecha es tu mirada sobre cada punto en que posas tu atención. En algún punto ves en el interlocutor, en el otro en general, genuinamente, alguien que necesita ya no un consejo, una instrucción, una guía magistral asertiva en que tomas las riendas de su realidad porque él lo necesita. Y te recuerdo, no importa qué creas, la verdad es que no sabes del desconocido completo, del tipo que conoces en el tren, de tu colega, tu alumno, tu subordinado, tu mecenas, tu padre o tu hijo, nada que convierta en relevante lo que tu disonancia cognitiva te lleve a pensar con intención de estar haciéndolo en su lugar. Todos somos uno, y graciosamente al mismo tiempo, nadie puede, jamás, intrínsecamente, usurpar el lugar del otro. Entonces hay que volver a identificar al interlocutor, pero ahora, desde el respeto a lo luminoso, a lo no sabido, con conciencia clara de que no estoy, ni puedo imaginarme estando en sus zapatos distintos de los míos. Desde el amor fundamental que me conecta a quien existe como existo, desde la empatía con la peripecia que le ha tocado, desde la gratitud por la propia, es contraintuitivo, y es maravilloso porque de ese modo, cada interlocutor que me toca, se convierte en mi maestro, mi mentor en un trecho del camino. Esta conciencia, es sustancia misma de Teyuvá, ahí empieza de veras todo, siguiendo a Airel el anciano que aseveró, lo que aborreces para ti no se lo hagas al otro, definiendo por la negativa el amor, y agregó que en esa frase está ya toda la Torá, y el resto es su desarrollo. Ver a todo y a todos, desde el respeto a lo luminoso, me lleva a advertir a Dios en todas partes.